Ya queremos la sustitución de la maestra Cláudia Europea por acoso laboral, maltrato a los alumnos también, incluso hay una denuncia por parte de un alumno que debería ser. Entonces, como eso, bueno, pues hay muchas situaciones que no hemos querido enfrentar. Desgraciadamente no hemos querido. Hasta el día de hoy, ya.